Hola, yo soy Sole y en el vídeo de hoy les voy a responder las preguntas más frecuentes sobre Domestika. Digamos que esta es la segunda parte del vídeo que había hecho hace un par de semanas porque, si les soy sincera, me han llegado demasiadas preguntas, demasiadas dudas, y aunque no trabajo en Domestika, pues voy a tratar de resolvérselas. Y ya, así que empecemos con el vídeo. Antes de entrar a la parte de las preguntas, creo que es importante como explicar brevemente qué es Domestika. Domestika es una plataforma de cursos online que, de hecho, más que una plataforma se convirtió en una comunidad en torno a la creatividad, donde tú puedes encontrar cursos, como les digo, de creatividad, pero creatividad no solamente arte como manual, si me entienden. Digamos que también puede ser diseño, tecnología, puede ser fotografía, puede ser bordado, textil, editorial. Entonces, digamos que todos esos temas los vas a poder encontrar en esta plataforma. La primera pregunta es si Domestika da algún tipo de certificado. Sí, pero básicamente funciona con un plan que se llama Domestika Pro, en el que tú pagas como un valor anual y puedes tener un montón de beneficios. Entonces, ahorita, más adelante les voy a mostrar en la plataforma cómo se ve y cuáles son esos beneficios. Pero sí da un certificado, pero solo si eres pro. La siguiente pregunta es si hay un tiempo límite para realizar los cursos y realmente no. O sea, estos cursos son para siempre. Entonces, tú los compras y ya puedes acceder a ellos las veces que quieras y en el tiempo que tú quieras. Por ejemplo, tú dices, empiezo un curso, pero estoy ocupada, entonces tengo que verlo la otra semana. O después de seis meses te acordaste que no habías terminado. Entonces, pues puedes acceder a ellos. Digamos que eso es lo chévere. Tú compras el curso para siempre. Entonces, no tienes, digamos, que problema en que de pronto tú eres de un ritmo más lento o no tienes suficiente tiempo o solamente lo quieres hacer como para ocasiones o yo qué sé. O digamos, quieres aprovechar una oferta y ya. Entonces, digamos que eso es muy bueno. La siguiente pregunta es en cuánto tiempo me habilitan el curso. Pues la verdad, desde mi experiencia, yo he pagado y ahí mismo me lo habilitan. Digamos que yo solo he pagado con tarjeta de crédito, entonces no he tenido inconvenientes en ese sentido. Pero ya, digamos, como que si ustedes tienen algún problema con su método de pago o cosas así, pues ya tienen que hablar con ellos directamente porque pues yo ahí si no tengo más información. La siguiente pregunta es si el precio del curso es por todo el curso o por lección. Y aquí les voy a explicar un poco cómo funciona. El precio es por todo el curso. El curso es, digamos, el que uno ve cuando lo compra, pero el curso tiene diferentes lecciones dentro de él. Entonces, digamos que por lo general, en promedio, cada curso tiene como 20 o 23 lecciones más o menos. Y ya, digamos que eso es. Entonces, por eso realmente son cursos económicos porque no es como que tengas que pagar cada vez por cada lección, sino ya está todo completo. La siguiente pregunta es si los cursos son en directo y no, porque como les digo, los cursos tienen varios videos y se toman al tiempo que nosotros queramos. Entonces, como es al ritmo de cada persona, pues son pregrabados. Bueno, otra de las preguntas es si el curso se puede pagar en efectivo. Y si se puede pagar en efectivo, pero para algunos países, para México, Argentina, Colombia y Brasil. Ahorita más adelante, cuando les muestre ya cómo es la plataforma y lo del método de pago, entonces les muestro, digamos, en Colombia, en qué sitios. Pues por si viven acá. La siguiente pregunta es cómo saber qué necesito para el curso. Primero, digamos que todos los cursos tienen un video de presentación donde, digamos que vas a tener como una idea de qué se trata. Digamos que eso también es bueno para, antes de comprarlo, saber, digamos, qué vas a ver. Y lo otro es que el primer video casi siempre es como muy introductorio, donde te dicen qué materiales necesitas. Entonces, digamos que esas dos cosas son importantes, aunque el segundo ya es cuando tú pagas. La siguiente es cuánto es el precio promedio de los cursos. Y digamos que aquí es importante que tengan en cuenta varias cosas. Digamos que en general es como más o menos 20 dólares, aunque digamos que muchos tienen ofertas a lo largo del año y precisamente ahorita mismo empezaron las rebajas como más grandes. Entonces están como con el 75% de descuento y hay unos que te quedan demasiado económicos. Entonces, digamos que siempre depende de la temporada del año. Pero por el momento hay una súper rebaja. Entonces, aprovechenla. Y la última pregunta es si los cursos son básicos. Y digamos que aquí vuelvo a repetir lo que les decía en el video pasado. Y es que eso depende. Depende de muchas cosas. Depende qué tipo de curso pues vayas a hacer. Porque miren, si les estoy sincera, yo hice los de acuarela y en cierta medida sí me parecieron básicos. Porque pues digamos que yo llevo mucho tiempo haciendo acuarela y aprendí muchas cosas. Entonces, digamos que para mí, para Laura, sí son básicos. Pero digamos que también me di la oportunidad de hacer otros cursos que no son de arte como tal. Sino, por ejemplo, hice uno de finanzas para creativos. También hice uno de Shopify. Cosas que no es que yo sepa un montón. Y para mí valieron 100% la pena. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Además, desde la oportunidad de aprender cosas nuevas, donde ustedes realmente estén en esa posición básica. Porque es muy enriquecedor. Entonces, digamos que teniendo en cuenta todas estas preguntas que les he ido resolviendo, les quiero mostrar un poco ya la plataforma y digamos que de pronto esto sirve mucho para las personas que digamos no están como familiarizadas con este tipo de cursos. Entonces, vámonos a esa parte práctica. Bueno, les voy a hacer como un tour rápido de Domestika para que sepan cómo comprar los cursos y para que vean más o menos cómo es la plataforma. Básicamente, aquí lo más importante es que ustedes creen un usuario y una contraseña para que puedan acceder a todo lo que les voy a mostrar. Entonces, ya cuando ustedes tienen su usuario y su contraseña y compran un curso, pues les va a aparecer en esta parte donde dice mis cursos. Si ustedes nunca han comprado un curso, les voy a mostrar cómo hacerlo y qué deben tener en cuenta. Entonces, en esta pestaña donde dice cursos, van a poder encontrar los cursos por categoría y algunas recomendaciones. Entonces, ustedes pueden ver los cursos nuevos que son los que acabaron de subir, los cursos mejor valorados que son los que mejor calificación le han dado los usuarios, los cursos populares que son los que más se han vendido y los cursos en abierto que digamos son los cursos que pueden ver gratis la gente que está inscrita en Pro. Yo entré a los cursos mejor valorados y como se pueden dar cuenta, hay un montón. Entonces, también hay una opción de filtrar por categoría, por área y por software. Entonces, digamos que ahí se corta un poco más el espectro. Hace un tiempo estoy como queriendo este que estoy seleccionando, entonces les voy a mostrar antes de comprarlo qué hay que tener en cuenta. Lo primero que vemos es que este curso tiene 99% de valoraciones positivas y que más de 24.000 personas han comprado el curso, es decir, tiene más de 24.000 alumnos. También consta de 16 lecciones que en total suman dos horas y media, ojo, el curso completo. También hay recursos adicionales que el profesor comparte para complementar algunas lecciones y como les decía, es online y a tu ritmo. Y lo puedes ver también desde tu celular con la aplicación de Domestika. Aunque este curso es en inglés, pero no todos son en inglés, tiene subtítulos en español, portugués y alemán. Algo importante a tener en cuenta es el nivel. Aquí dice iniciación, es decir, que no requiere un conocimiento previo. Luego de que tengan claro eso, pueden ver el vídeo de presentación donde se presenta el profesor y te cuenta cómo su experiencia y lo que vas a aprender a lo largo del curso. También hay una sección que te dice qué incluye específicamente el curso y una parte sobre el proyecto final. Básicamente todos los cursos tienen un proyecto final que cada persona va subiendo como al foro de la comunidad. Entonces ahí te muestra qué han hecho otras personas que ya realizaron el curso. En esta sección sobre a quién está dirigido y qué requisitos necesitas es muy importante porque ahí te podrás dar cuenta si es para ti y qué necesitas para empezar. Aunque en mi experiencia nunca te piden en cosas difíciles de conseguir. Luego de que ya, digamos, tienes claro esto, vamos a seguir bajando y vamos a encontrar las valoraciones, que es lo mismo que estaba arriba en la parte del cuadrito, pero aquí vas a poder leer los comentarios de las personas que han hecho el curso y esto, digamos que personalmente me parece que es súper importante y yo siempre las leo. También está como un poco la hoja de vida del profesor y pues lo puedes seguir o ver en sus redes sociales. Finalmente está como un índice con los contenidos que corresponden a las 16 lecciones que tiene el curso. Este curso tenía un precio de 39 euros, pero como les decía están en súper rebajas y te queda en 9 euros. Bueno, en 9,9 euros porque tiene el 75% de descuento. Así que le das clic en comprar si ya te convenció completamente el curso y ya les muestro lo de los métodos de pago. Antes de hacer el pago les aparece esta ventana donde está el resumen de lo que van a comprar y te da la opción de comprar también el pack de tres cursos, que es una muy buena opción porque te ahorras en este caso 40% de descuento, pero igual no necesariamente tiene que ser los cursos que aparecen ahí abajo pueden ser también personalizados. Entonces bueno, aquí ya estamos en la parte del checkout. Esto me parece buenísimo porque te explican muy bien qué te van a cobrar. Entonces acá te dicen que el curso cuesta 9,9 euros, es decir 11,14 dólares y que eso es lo que te van a cobrar en tu tarjeta de crédito. Y además que dispones de 14 días para cambios o reembolsos y ahora sí los métodos de pago. Entonces está Paypal y el pago en efectivo que como les decía sólo está disponible para Colombia, México, Argentina y Brasil. En mi caso estoy en Colombia y estas son las opciones que hay para ir y pagar. Yo nunca lo he hecho por este método, entonces si alguno sí lo ha hecho cuéntenme en los comentarios cómo les fue con la experiencia. Y por último pues están las tarjetas de crédito que es 100% seguro y pues cualquier duda ahí está el correo a donde pueden escribir. Pagan y ya, tienen el curso disponible. Y me faltaba la parte de Domestika Pro cuando entran con su usuario y contraseña en la pestaña que dice Pro arribita, le dan clic y les va a aparecer esta página con el precio y con el detalle de cada beneficio. Por lo general la suscripción es anual y cuesta 50 euros, pero ahorita está en 19 euros. Aunque esto no quiere decir que tú pagues y ya puedas acceder a todos los cursos, sino que es como una membresía donde te dan el 20% de descuento adicional cuando compras un curso. También te dan la parte de certificados, puedes acceder a algunos cursos abiertos y gratis pues sin problema. Y en general tienes como una atención más personalizada. Aunque igual voy a dejarles todos los links importantes en la cajita de descripción. Lean con detenimiento cada cosa. La verdad la página de Domestika es muy intuitiva y además siempre tratan de dejar todo súper claro. Entonces también encontrarán las preguntas frecuentes y sus respuestas en esa misma página. Espero que les haya sido bastante útil este video. La verdad me sentí un poco como respondiendo PQBeres de Domestika, pero siento que es muy importante resolver varias dudas antes de comprar cualquier cosa para que uno no se sienta decepcionado. Espero igual también se animen. Hay unas rebajas buenísimas. Les dejo los links de los cursos que yo he hecho aquí abajo. Cualquier duda igual escríbanme en los comentarios y ya nos vemos en un próximo video.